Los torneos de inquietudes de los clubes de mayor convocatoria, donde yo los vi con buena predisposición y lógicamente está dando resultado económico y deportivo. Lo que tenemos que acostumbrarnos de no creer que porque se pierde un partido, estamos todos, qué sé yo, dramatizando tanto que a veces se hace bastante difícil. Hay que buscar el equilibrio, nada más. A vos te tocan jugar eliminatorias y luego las eliminatorias se van estirando. Bueno, eso es el calendario de 365 días. Desde que yo nací tiene 365 días al año y lógicamente el torneo tiene que postergarse porque en enero nunca se juega al fútbol en la República Argentina y prácticamente se comenzará en febrero para terminarlo en los últimos días de marzo. La Francisco La Molina, un concepto que va a ir al Mundial, va a ser el árbitro argentino. ¿Qué mejor de los conceptos se puede tener cuando automáticamente un árbitro de la trayectoria de La Molina es considerado en el mundo entero para poder estar entre los 22 jueces que van a dirigir los torneos del Campeonato Mundial? Basile dijo que quiere a los seleccionados, a los jugadores que van a participar del Mundial 45 días antes. ¿Puede llegar a ser un problema esto cuando se les pide a los clubes que 45 días antes tienen que ser los jugadores a la selección? En los clubes argentinos no hay ningún inconveniente porque ya estaban enterados de que los jugadores a partir de la fecha que el técnico disponga van a estar a disposición del seleccionado como estuvieron siempre en la época de Menotti y en la época de Bilardo. Posiblemente puede haber un problema de días más o menos con los jugadores que él elija del exterior del país. Le agrego una más, ¿cómo está el saludo de usted? Yo bien, mira qué gana que tengo. Todavía pareciera que recién empiezo y ya llevamos unos cuantos años.